Música El barco de pellito cuando la quería, el barco de pellito cuando la quería La llevo a Paciel a donde cabía, la llevo a Paciel a donde cabía A donde cabía, y a donde Nebri Cruz El barco de pellito cuando la quería, el barco de pellito cuando la quería Me dice pellito, yo estoy en Nueva York, me dice pellito, yo estoy en Nueva York Oyendo a Darío, tocando mejor, oyendo a Darío, tocando mejor Darío el calvo, el jebito Ivane, Darío el calvo Yuuu, jeh Yngeloño Otro Marango Fiesta Como tú querías, Raffalito Jackson Bueno Oscar Yo si la quería, no daría franquero Yo la quiero, pero yo olvidarla, es lo que no puedo Pero yo olvidarla, es lo que no puedo Luzle Bueno, bueno y roja Con su estrella Luzle Bueno, bueno y roja